André Rocarrey, ¿qué me voy a hacer aquí porque se nocó muy bajita? Bienvenido siempre a Manizales. Gracias. Yo recuerdo Toros y Ciudad. Venía André Rocarrey a jugarse un cupo para la Feria de Manizales. Y se lo gana. Y fue maravilloso ese encuentro inicial. Esa afición de Toros y Ciudad, esta gente que venía gratuitamente a la plaza, que la llenaba, que siempre ha arropado los mobilleros, y ver hoy a quien recibe. Es una historia muy bonita. Es muy bonito. Siempre he tenido un contacto especial con Colombia en general. Desde mis inicios, desde que me traía el maestro José Antonio Campuzano. Y la verdad que lo siento, lo disfruto cada vez que vengo. Y qué duda cabe que Manizales es especial. No para mí, sino para todos los colegios que venimos. Andrés comienza la temporada aquí precisamente en Manizales. Me vuelvo a subir también porque tampoco quiero quedar tan bajito. Antes de ser demasiado alto comienza la temporada. Ahora que estás en la cima del toreo, que puedes estar compartiendo con las grandes figuras del toreo, vuelves a Manizales, donde fueron parte de tus orígenes, como decía Mara Carolina. ¿Cuál es la sensación que te da ahora que vienes en el plan figura absoluta? Porque tiene que ser completamente distinto. Antes venías con los sueños, con ese deseo de llegar a ser lo que hoy eres. Bueno, cuando uno deja de soñar, está muerto en vida, ¿no? Y tengo la suerte de poder seguir viviendo intensamente, es decir, con muchos sueños. Todavía por cumplir muchísimos, espero que nunca se me acabe. Y bueno, lo que te comentaba antes a ella, ¿no? Es especial llegar a Manizales una vez más, poder torear este festival que tanta ilusión me hace siempre, por esos niños, por ese hospital infantil que lo necesita. Y es importante y muy bonito ver la plaza llena, ¿no? Siempre. Hay que contarle a la gente que esta mañana en el hospital, Andrés estaba jugueteando con un niño que no paraste de correr por todo el salón de agosto, que te quería dar la mano y estaba... Esa sensación, ese conducto con los niños, con la gente que de verdad recibe el beneficio de lo que ustedes hacen, también los motiva mucho más para un día. Sí, te das cuenta que la salud es lo principal en la vida y en lo demás es secundario. Aparte de ser el fibronón del toreo, no sabes lo importante que es tener un torero americano triunfando y avivando la fiesta en América. En estos momentos de crisis que es tan duro, aunque esa salud taurina del Perú es maravillosa, y muchos toreros colombianos allí están dando la lucha y haciéndose. Pero gracias por ese compromiso siempre con esta América taurina, porque así como en su momento el Maestro Rincón nos dio ese aire, pues hoy es Andrés Rocarrey quien nos da ese impulso para seguir luchando por esto. Bueno, es importante que hayan ferias como en América y que le den vida a la tauromaquia, ¿no? Un espectáculo que poco a poco otra vez parece que va para arriba con la juventud, con la gente joven. Y me siento muy identificado con ellos y estoy agradecido a ellos porque me motivan día a día. Que es una bonita noche, que es una bonita feria y siempre bienvenido a Maxal. Te veremos, gracias.